Pero ese tiburón no llega a Bravo porque en esta zona de Colón a cualquiera le bajan los humos el equipo del Real Sociedad. Vamos al juego señoras y señores. Ahí está de rojo radiante Rambo reconociendo el sol radiante. Y vamos a las escenas del partido. Recepción, disparo abajo y el gol. Ronnie Martínez en su cancha es un león y realiza un buen trabajo. Tenemos un buen futbolista para mucho rato en el fútbol de la Liga Nacional no aficionado de nuestro país. Ahí estaba Ronnie Martínez. Perdón, Ronnie Martínez fue el hombre que anotaba el gol por el equipo del Real Sociedad. Derrotó al platense dos goles por cero en el estadio de esta localidad. Se mete como líder del campeonato en tres jornadas, seis puntos. Un buen trabajo el del equipo del Real Sociedad, lo cual creo que es buenísimo. Es de lavar a este equipo. Miren usted cómo le hace este gol a platense. Don Hernán no le fue tan bien, fue un bonito juego. El que se vio hoy en la ciudad de Tocóa, Colón. El triunfo del equipo del Real Sociedad que lo mantiene como líder en el campeonato de la Liga Nacional. Buena jornada. Llegó lo del sabio. Infórmenme, no llegó a tiempo. Se lo tendremos mañana. Estamos ya sobre tiempo en lo que corresponde a nuestra edición de hoy. El domingo ganó.